Comadre, ¿ya trajeron su fila? Vaya comadre de la lucha Así le hagan tomate Qué bonito Pidito Ay, ya está bien, se lo paraquí Bueno Vamos a hacer Caterasigna Caterasigna Ahí va a ayudar a Don Vita también ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto viene? ¿Será que no hace todo? No. ¿Cómo va ahí? Dale ahí, dale. ¿A qué pasa ahí? Ajá, ahí pasa. ¿No es que tiene un poquito de este poquito más para allá? Ahí pasa. ¿Por qué? Ahí el muchacho sabe que... ¿Vale? 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 Ahí él sabe. Sí, sí. ¿Eres del estaco? ¿Vale? ¿Esto va a agarrar primero y empuja? ¿Y esto, bombita? ¡Mira! ¿Vamos yo? ¿Vale? 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 Cuidado, cuidado. De este lado, mire. ¿Vale? 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 Sí, pero está matando. ¡Esto, Ana! ¡Esto va a no! Ya se va a salir ahí, mira. ¡Ay, se va a salir! ¡Espérese! ¡Ay, le va a salir! ¿Yo desde allá vi? ¿Vale? ¿Vale, para allá? ¡Jale para acá, vi! ¡Ahora sí mire! Ahí se va. ¡Levantamos chicos! ¡Levantamos, le damos enfútbol! ¡Y yo empujo! ¡Mira, baby! ¡Dios, baby! Vamos a ver, al baño. Está ronciado levantado. ¿Y ahora cómo va? Adentro. Ahí va a costar entrar adentro. ¿Sabe qué? Porque a los lados no podemos entrar. Ya sé solo dos vitaminas de este lado. ¡Ay Dios! ¡Miren! ¡Que no tengo fuerza! ¡Miren! ¡Vaya serio! Esto es porque vio a doña Esperanza, se está luciendo. ¡Vaya esperanza! ¡Vaya esperanza! ¡Vaya! No hablemos tonterías. Que pongamos la recta. Cuidado Marta con los pies. ¡Levantamos fonciados! ¡Uno, dos! ¡Ay espera! ¡Ahí solo dos! Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Y el titico no nos ayuda papi? ¿Y el titico no nos ayuda papi? Cuidado, ayúdame. ¿Ya? Vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, Marta. Cuidado, Marta. ¿Ahorita están entre ustedes? Sí, porque nadie sabe más. Ay, qué tanto. Espera. Tienen más manos. ¿Cómo se llama? Ahorita sí. ¿Todo son? ¿Todo después? Ahí estoy. Sí. Sí, ahorita. ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Claro! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Pedado ahí! ¡Qué bandudo! ¡Estoy lleno! ¡Estoy caro! ¡Ah! ¡Estoy caro! ¡Vamos! ¿No he jugado? ¡Que no hay nada de comer y no venía! para que no hagas bien otra camina otra poquito y me gusta ya ya ahí no pasa a ti ahí no pasa otro poquito otro poquito ya uno ya se dice cuando uno no puede echar fuerza ya vamos ya se la van a echar todo a donde está ahí ahí si ya le podemos ayudar bueno lo que les va a hacer donde la quiere ver yo digo que aquí hasta allá en el sol aquí nomás ahí la sombra aquí o lo hacemos un poco para allá para que no quede nomás en la entrada nada más porque todavía no se va a componer no va a querer así va a querer plancha todavía Araceli va a querer tubería hagámoslo un poco solo para que no quede en el camino y para que no quede en el sol si no se va a rajar ahí está ahí está ahí está bueno bueno ahora tres meses ¿cuánto es? que le va a salir 450 dice que es de la pista muy bien aquí está gracias a ustedes nos vemos no puede que le vaya bien ahí estamos esto es gracias igual a la suscriptora que se le mandó los víveres ella es por si no nos recordamos como me dijo que la mencionaron como Catracitamex 74 muy bien mire ella había dicho de pintar el cuarto pero cuál era su mayor necesidad yo le dije que usted quería la pila entonces ella me dijo vaya entonces hay que comprarle la pila si porque si viene a vivir otro ahí pueden discutir ya 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 hay viviendo la otra doña ya están las cosas ahí y cuando es así dos en uno no yo guardo yo de esa pila que solo un lavadero tiene va mayormente tienen que turnear en cambio en esta ya solo es de ella y la otra es de ella y ya si ahí no pueden pelear ¿por qué solo pueden en un tubo? ¿cómo va? lo del agua a ver cómo se hace ajá una manguera también se puede también si lo más importante pues ya está que era la pila ¿algo que le quiera decir ahí a la suscriptora? pues yo estoy muy agradecida que ella me apoyó por mi pila porque no la esperaba muchísimas gracias a la persona esa que me está apoyando gracias también por los vibras que me dieron ayer y ahora por la pila muchísimas gracias le tendría que entregar 358 pero le va a dejar porque no tengo sencillo lo demás los 400 que sale ajá de parte de ella ahí compre los ahí que le quede y compre los tubos ajá lo que vaya a necesitar para ya hacer la instalación y muchas gracias a ella que me dijo que me quedara con ciento y resto muy bien muchas gracias y ahí estamos entonces compre los tubos porque ve que eso es lo que se va a necesitar a ver cuántos tubos se va ahí ay Dios como unos dos digo yo pero no va con uno y solo que le hagan un poquito para allá donde llega el tubo ah no tal vez que se hagan los dos pero como eso lo va a tener hasta allá ah de un tino va a quedar acá con dos tubos ajá ajá y a ver pues dos tubos de ese hueso a ver así ya solo lo ensamblan ajá o lo ponen directamente para ahí porque así lo ensamblan no va a salir que lo haga titi ajá sí va ahí está bueno con un codo no codo no es una t porque en la t se puede ensamblar el otro y queda libre uno para que se vaya al desagro quédate papi no te puede ajá quiere como usted dice quédate con la ducha trabaja con dos tubos y ya para que se salga el agua ajá y ya ahí no tiene mucho mucho problema en en usted lavar y todo ajá ya ahora si van a circular aquí como dijeron ya entonces cambia la cosa ajá ajá le gusta está bonita está bonita el color está chilero igual que el de estoy yo así es de color no importa el color es la cosa que es la que me sirva para la foto cabal no querés mente pues está bonita si 450 mire porque no tiene su plancha porque yo le dije si tiene plancha no cabe en la puerta y vale más ajá y vale más vale más 600 ajá algo así como 650 algo así ajá entonces así sin plancha si entraba todavía ve que medimos ajá y con plancha ahí si no iba a entrar ay es que todo eso se tiene que ver porque si no ya a la hora traen algo que no cabe de por gusto está bonita chula está sí la va a lavar porque está chula y ve el olor está bueno ahí sí ya puede usted tener sus trajes pero usted mantiene limpio ajá hasta el nene lo mantiene bien limpio va que sí bien cambiadito y todo lo bueno es que doña Esperanza la viene a ayudar sí para que usted así ella me cuida de mi nene en la que usted hace el oficio ajá ah entonces así se ayudan entonces sí una cuidando al nene y el otro haciendo el oficio está bueno está bueno en Esperanza pero si no se duerme aquí bien se duerme aquí yo no no yo hasta no ella sí no en mi casa ella solo así como estas horas está aquí ah bueno ya en las tardes se va para la casa está bueno bueno entonces ahí la suscriptora que me dijo que la mencionara así no lo repito porque no puedo se me olvida luego sí si tramex 70 no 74 algo 4 4 catrasimex 4 y ya le queda al tío al tío al tío aunque sea algo aunque sea algo sirve al tío siempre es culpa tu madre bueno nosotros nos despedimos y ahí estamos entonces adiós adiós ya dice Ya dice pues